Y que onda gente bonita como estan bienvenidos a un video informativo Y para pues no burles con mi cara y haciendo unos gestos y cosas asi Pues bueno lo estoy haciendo jugando un poco de Devilman Cry 4 Este que despues haremos un hermoso hermoso gameplay Pero bueno este no vengo a hablar de eso sino que Este me acabo de hacer Un tercer canal Nada de que segundo canal El segundo canal ya lo habia hecho y se lo habia dado a una amiga Para poder hacer sus videos de Pokemon Que creo que ya no los continuo Pero bueno este El caso es este de que Me voy a hacer una segunda cuenta Y no voy a mudar ningún video ni nada por el estilo Solo voy a cambiar lo que viene siendo Los noches de terror y Por ejemplo Visto solo reto y asi Al otro canal Que pueden encontrarlo aqui abajo en la descripcion Ah aqui esta Este Que pueden encontrarlo aqui abajo en la descripcion Y ahi se podran suscribir y todo Quintare tener cosas nuevas pero El chiste es no quitar Lo que es del canal Al otro Y bueno este Lo que viene siendo los gameplays como Derrick McRae Resident Evil Y cosas asi Resident Evil Silent Hill Y lo que viene siendo Gears of War Se quedaran en este canal Y viene siendo el Mega Man 100 Unific Normal Este Aun asi el canal lo seguiria llamando como Mega Man 100 Unific No dire lo que viene del 3 de asi Este No se Me hace algo Estupido Pero bueno este Estaremos Igual Los dos canales los seguiré usando Y bueno este No va a cambiar nada Absolutamente nada Solo va a hacer lo que viene del cambio ese Y bueno este Yo creo que seria todo Este Los gameplays se quedaran ahi Vistas o los retos Noches de terror Los tendre en el otro canal A partir del proximo lunes Empezare a subir los videos alla Pero bueno este Asi sera Y asi continuaremos Hasta la proxima Creo que tengo un limite para algo Pero bueno este Aun asi este Bueno ya Eso seria todo amigos Solo queria informarles sobre esto Y bueno Tambien sobre proximamente El gameplay del Devil May Cry 4 Para la Xbox 360 Como pueden ver Pues yo ya estoy jugando Desde ese UV Ya casi toda la semana Llevo jugando Pero Aun asi Esta Medio largo Pero tiene una Muy Muy Buena Historia Que este Y se quedara En el canal De Medellín De Unifin En el cual Estan viendo ahorita Pero Aparte de eso Seria todo Solo me voy a cambiar Un poco de canal Y eso es todo Que no te mueres Aaaaa Muerte Y bueno amigos Eso ha sido todo Todo nomas Era un video Informativo Hasta la proxima Huerte Muerte Emulsión Huerte 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 Gracias por ver el video.